1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me montan esos ojos Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta ponerle en Ford El Jogger Lash la camisa small Como la dieta que está por ti Me controla Me controla y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Esto es mi nombre Y yo me puedoras Es que yo sé por aquí Y yo me los voy a ir Y yo soy una esposa Y yo me lo abarra Y yo soy una esposa Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertarte, hacerlo después de fumar No tengo un autobús Uh-oh Me las con él Que quizás el fenomeno Que me ponen Me las con él 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 Gracias por ver el video